En la región del Cibao están paralizadas las 14 provincias y en estos momentos nos encontramos en la Bienvenido Fuertes Duartes, aquí en San Francisco de Macorís. Y tal y como vemos las imágenes en estos momentos, recorre las calles la unidad de controles de motiles del Ejército de la República Dominicana, de la Policía Nacional, tropas mixtas que se han apostado en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís en este llamado a huelga. Justamente nos encontramos en estos momentos en la Bienvenido Fuertes Duarte, casi esquina 4 del sector San Martín. Y como pueden observar en estos momentos, manifestantes del sector San Martín han estado incendiando neumáticos, han estado lanzando escombros y piedras en esta calle. Hemos tratado de acceder ya a la intersección con 4, pero ha sido imposible debido a las piedras que han estado lanzando. Incluso hace un momentito estuvimos tratando de llegar al lugar, ¿verdad? Y fue imposible acceder. Vemos cómo se encuentran apostados en estos momentos miembros de la Policía Nacional del Ejército de la República Dominicana en esta combinación de tropas mixtas que han estado apostadas y diseminadas aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy. En la mañana temprano conversábamos con el general de la plaza, Orison Olivense Minaya, y él garantizaba que en las calles de San Francisco de Macorís iban a estar los agentes necesarios para velar y para proteger a la ciudadanía, para garantizar la seguridad en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Siguen desfilando por esta Bienvenido Fuertes Duarte. Las tropas en estos momentos se acercan a esta intersección de la Avenida 4. La Unidad de Operaciones Especiales, SUAT, cruzando por la Intersección 4. El departamento contra motines de la Policía Nacional también, acompañados de la Patrulla Lince, quienes detrás hacen el recorrido por esta Bienvenido Fuertes Duarte. Cobertura total a mis espaldas, como pueden observar en estos momentos, repito, se desplazan por esta Bienvenido Fuertes Duarte aquí en San Francisco de Macorís. Miembros de Operaciones Especiales SUA, agentes Lince, acompañados de otras unidades quienes han estado desplazándose a todo lo largo aquí en San Francisco de Macorís, mientras escuchamos en estos momentos algunas detonaciones al cruzar, ¿verdad?, por las intersecciones. Cobertura total Telenor en este llamado a huelga del movimiento coalición. Coordinadoras de Movimientos Sociales y Populares en la región del Cibao ha convocado por 24 horas y se mantienen paralizadas las 14 provincias de la región del Cibao. Es todo por el momento. Regreso con ustedes a Fiebre Deportiva. Cobertura total. Muchísimas gracias, Vladimir. Qué bueno que no hay más problemas, que por lo menos se ve tranquilo.